Buenas noches, estamos aquí con un plantel inmejorable esta noche en el Palacio de Congresos de la Línea con la actriz Eva Isanta, que todo el mundo la conoce por supuesto, y Miguel Becerra en la clausura del primer festival internacional, certamen internacional de cortometrajes de la Línea, que es un orgullo poder estar esta noche aquí. Y yo voy a hablar con ellos y les quiero preguntar primero a nuestra invitada de honor hoy en la Línea. ¿Qué te parece la ciudad? Bueno, pues mira, estuve ayer recorriendo vuestra ciudad y la he disfrutado mucho, y hoy también. He conocido la playa, he conocido los chiringuitos de la playa, he estado con la gente, hemos tomado unas cañas por la calle Real, he visto el museo y el Palacio de Exposiciones, o sea que creo que he hecho un buen recorrido, un buen itinerario. Y has levantado pasiones también en la ciudad, porque vamos, es que no te dejan tus fans, qué barbaridad, ¿no? Bueno, eso es muy agradable, cuando la gente te va parando porque le gusta lo que haces y te tiene cariño y eres cercana, porque si de repente eres una persona como muy distante, nadie se atreve a acercarte o eres la mala de la película. A mí eso me gusta porque digo, mira, el personaje resulta cercano y es querido, y eso me gusta. Has dicho una cosa muy bonita, yo creo, en tu discurso, que es que de alguna forma se te homenajea a lo que representas en este momento, a lo que estás simbolizando, que es ese perfil positivo de la vida. ¿Cómo te tomas tú este premio, Eva? Yo me lo tomo así, porque claro, cuando Miguel me dijo lo del homenaje, bueno, también lo he comentado en el discurso, un homenaje se da a alguien que está a punto de palmarla o a alguien que tiene una trayectoria que se acaba de alguna manera y yo pues aquí estoy, como he dicho, muy viva, con mucha guerra que dar y con muchas ganas de hacer muchas cosas. O sea que lo del homenaje creo que es, Miguel, dime si me confundo, por lo que yo represento en este momento, es decir, yo soy, lo que he dicho, una contadora de historias, que en este momento tengo éxito profesional y tengo la suerte de ser una privilegiada por tener trabajo y por tener un trabajo que me hace tan feliz y poder compartirlo con los demás. O sea que imagínate, creo que el homenaje es por lo que yo represento en estos momentos de mi vida. Bueno, y esperamos que vuelvas por aquí, ¿no? Por supuesto, volveré, pero vamos, no lo dudéis, tenemos proyectos pendientes y por supuesto espero que este Festival Internacional tenga un recorrido larguísimo porque este es el primer año y que haga historia y yo estaré aquí presente a lo largo de toda la historia del Festival. Para el año que viene tenemos que llamar a los patrocinadores a participar, a las instituciones, a la Junta de Andalucía, a la Bancomunidad de Municipios, a mucha gente, ¿no, Miguel? Hay que llamar a mucha gente, otra vez, descolgar el teléfono, como has dicho, insistir mucho y seguir en esa lucha para que se consolide esta nueva oferta de cine en la comarca, ¿no? Bueno, yo creo que he contribuido a poner el primer ladrillito. Vamos a seguir trabajando, ¿no?, en hacerlo mejor, si es posible. Por supuesto, yo pienso que las instituciones y más espónsores irán sumando al segundo certamen, ¿no? De lo que por mi parte nos va a quedar que yo luche para que se vuelva a hacer de nuevo, como hemos hecho en este primero, ¿no? Y, bueno, tengo también que agradecer a Eva su amabilidad al instante, ¿no? En primer lugar, ya cuando hablamos después de tanto tiempo, hemos estudiado el primer año en la facultad, éramos compañeros. Y, bueno, yo ya cuando la llamé le propuse que viniera a la línea, que nos haría falta potenciar un poco la línea, el pueblo con su presencia en este certamen. No hubo problema, o sea, desde el primer momento, y eso es digno de admiración que una actriz de esa categoría, pues rápidamente, accedas rápido y te diga oye, que yo cuenta conmigo. O sea, que es digno y te lo agradezco públicamente, ¿no? De verdad, porque no he tenido ocasión, hemos estado tomando cerveza, charlando, riéndonos y yo hablo mucho, pero hay que decirlo, o sea, es una persona llana, sencilla, la línea se ha volcado con ella, la han parado por todos lados, los niños esta mañana en el colegio, que hemos hecho una actividad paralela, hemos traído aquí al colegio Salesiano, el colegio Buenos Aires, ya que he estado haciendo fotos con ella, preguntando, bueno, inmenso, ha sido espectacular. ¿Qué te preguntaban los niños, Eva? Pues mira, me han preguntado cosas mucho más interesantes que muchos periodistas. No, no, no lo digo por ti. No, en serio, los niños tienen esta cosa especial de la espontaneidad, entonces me han preguntado muchas cosas de la serie, pero luego me he hecho alguna pregunta que yo me he quedado un poco pensando, también como habían visto un cortometraje, el de ellos, que es un cortometraje que da un giro porque parece cine de terror y luego es un corto social y tiene un mensaje social, pues me han hecho preguntas muy interesantes sobre el corto. Yo las he pedido, las he demandado, he dicho, bueno, ya la Kuki, ya sabemos que es el personaje que hago, que todos veis, fenomenal, pero sobre el cortometraje de ellos, ¿qué me contáis? Y me han hecho preguntas muy interesantes, me han hecho pensar mucho. Bueno, pues esperemos que no sea la última vez que veamos por aquí a Ibexanta, que nos debes muchas visitas, te acogeremos con gran cariño, como siempre, como hemos hecho esta vez, y esperamos que tenga larga vida, como habéis dicho todos, este certamen, que es muy interesante, claro que sí. Yo voy a despedirme simplemente agradeciendo, aunque lo he dicho hoy en directo, a todos los medios de información del campo de Gibraltar, que os habéis volcado en este primer certamen internacional de la línea. Yo, hombre, me esperaba, porque siempre habéis estado en todo lo que he hecho, pero sobre todo ha sido bestial el seguimiento que todos los días habéis hecho de este certamen y que estéis hoy aquí en esta culminación con el homenaje a Eva. Eso, bueno, pero sí, pero hay que agradecerlo también. Pues gracias a ti por poner tanto esfuerzo en ampliar la oferta cultural de la ciudad, porque la línea necesita este tipo de cosas. Muchas gracias. Y sabemos que es así. Así que, bueno, muchas gracias a los dos.